Compañeros y compañeros que nos han venido a recibir al término de este debate, sin duda queda más que evidenciado todo el contubernio que tienen el resto de los partidos. Esperábamos que declinaran de una vez, pero sin duda van a seguir haciendo el trabajo sucio que les gusta hacer. Seguirán haciendo parte de la comparsa porque no van a ganar, no van a tener ninguna posibilidad. Eso lo dicen las encuestas y eso lo dicen muy claramente los resultados. La mafia del poder no va a poder ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD. Así es de que vamos a seguir, a seguir trabajando, a seguir haciendo lo que nos corresponde, lo que nos corresponde para que el cambio sea un cambio verdadero como siempre lo hemos pregonado. Al pueblo de Xochimilco nunca le hemos mentido, no hemos robado y tampoco jamás lo engañaremos ni daremos una traición. No somos lo mismo, no somos Gabriel del Monte, no somos la misma corrupción que impera y de la misma...